Desde el corazón de la diócesis, conectados con Cristo. Con el deseo que Jesús propone hoy en su Evangelio, concluyendo el discípulo, pide, busca y llama. Una centralidad del Evangelio es que el Señor, en su predicación, nos invita a pedirle a Él, pero pidiéndole con fe, dice, todo lo que pida, recibe. Pero esto es si lo hacemos con fe. Por tal motivo, este camino de discernimiento y maduración que nos presenta el Señor, nos invita a que la oración se muestre como uno de los puntos fundamentales y esenciales de nuestra vida cristiana. Entonces, por tal motivo, debemos preguntarnos, ¿cómo estoy viviendo mi oración? ¿Qué tipo de oración estoy experimentando en mi vida? ¿Qué transformación estoy teniendo? Por tal motivo, podemos enfatizar en el Evangelio tres verbos, pedir, buscar y llama. Eso es a lo que se nos invita en la vida de oración. Primero, a pedirle al Señor, teniendo la fe de que Él cumplirá, de que si es su voluntad, escuchará nuestra oración. Buscar, buscar al Señor, buscar su presencia, buscar en cada uno de los elementos en los que se nos hace presente. Y finalmente, llamar. Esta llamada a la cual también nosotros podemos responderle al Señor, para que junto con el Salmo podamos decirle, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis sentidos. Que la llamada al Señor nosotros la respondamos con generosidad y que de esta manera, orando siempre, sin desfallecer, poniendo nuestras dificultades, nuestros problemas, cada una de las realidades que hay en ustedes que les dificultan, poniéndolas en las manos del Señor, podamos lograr la santidad. Feliz día para todos. Este es un programa desde el Seminario Mayor San Carlos de San Gil.